En Bolivia Vienen con las pilas bien cargadas para ofrecer un espectáculo en Bolivia No, tres espectáculos Vamos a Cochabamba, a La Paz y a Santa Cruz acá Así que muy contentos Bueno, de los fabulosos Cadillac obviamente conocemos mucho de la década de los 90's Finales de la década de los 80's con la negra Tomás y todo aquello De ahí en adelante, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora qué viene? Que viene mucha gira, todo este tiempo, muchos años de tocar juntos Y probablemente en algún momento vengan canciones nuevas Así que, pero nos gusta mucho tocarlo de siempre, hace 40 años que tocamos juntos Así que estamos muy, muy felices ¿Y dentro del repertorio, qué más o menos han preparado? O muchas cosas, pero sabés que una de las cosas malas de las redes y de internet y todo eso Es que todo el mundo se entera de cómo va a ser el concierto antes de hacerlo Así que vamos a dejar las sorpresas para que sigan siendo sorpresas Genial Un abrazo grande Un montón Y si el público les pide más y más y no los deja bajar del escenario Bueno, la mentira que no cierren el club Invita a su público Por favor vengan a ver a los fabulosos Cadillac que esto ocurre pocas veces en la vida Muchísimas gracias Saludos de parte de Sergio Rotman para todos los fans de Fabulosos Cadillacs El repertorio, más o menos cómo está compuesto Ah, esa es la sorpresa querido, te lo digo a ti Se vuelve a la sorpresa Gracias Por favor Hola, qué tal, bienvenido Hola, qué tal, qué tal Qué tal, cómo andan Bienvenido Buenas tardes Chicos, ¿dónde la banda? Qué va, qué va Buenas tardes Buenas tardes